¡Gracias! ¡Gracias! Él era cristiano, él era de la iglesia del Pentecostal y se había apartado. Pero seguíamos orando por las familias y neres, ¿verdad? Para que el Señor traiga su cabeza a esos niños, a la mamá de mi primo que murió, a sus hermanas, a todos en general, ¿verdad? Ya próximamente van a hacer el juicio y va a ser la palabra más fuerte para esos niños, para esa madre, para los hermanos. Pero es el Señor que nos da la fortaleza del cielo. Vamos a estar en pie. Gloria al Señor. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 12, el verso 28. Mateo, capítulo 12, el verso 28. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 12, el verso 28. Y la palabra del Señor, lea en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a levantar nuestras manos en esta noche. Gloria al Señor. Para que el Señor se continúe manifestando como lo ha hecho desde que empezamos este culto. Gloria al Señor. Señor, para que en esta noche el Señor nos muestre, para que en esta noche el Señor nos consuele, para que en esta noche el Señor haga cosas grandes en medio de su pueblo. Señor, te damos gracias en esta hora. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso. Para ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Vamos a poner tu palabra en esta noche. Esta palabra poderosa que traiga salud, que traiga bendición, que traiga regocivo gozo. Que traiga, Señor, fortaleza, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Señor, ministranos en una manera especial, en una manera grande, en una manera poderosa. Tu pueblo está delante de ti en esta noche, esperando algo grande tuyo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse. Gloria al Señor. Y yo quiero hablar en esta noche sobre el tema, el avance del reino de los cielos. Gloria al Señor. El avance del reino de los cielos. Gloria al Señor. Iglesia, hay una guerra cósmica que tiene lugar en el reino de Dios y en el reino de Satanás. Gloria al Señor. Y cuando vamos a Efesios 6, 17, la Biblia nos confirma esto. Que hay una guerra. Que hay una guerra. Gloria al Señor. El enemigo le ha hecho una guerra a la iglesia. El enemigo le ha hecho una guerra al reino de los cielos. El enemigo le ha hecho una guerra a usted como hijo de Dios. Él no quiere que usted avance como nos dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huentes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Gloria al Señor. Así que la labor tuya y mía como siervos del Señor es llevar esta palabra. Llevar este mensaje de salvación. Así que no nos asombremos con los ataques que vamos a recibir de parte de Satanás. Gloria al Señor. Pero el reino de Dios avanza poderosamente a pesar de los que tratan de pararlo. Gloria al Señor. Hay muchas potestades, muchas cosas enviadas por Satanás que quieren parar el avance. Gloria al Señor. Del reino de Dios en la tierra. Aleluya. Pero la palabra dice que no hay nada ni nadie que pueda parar lo que ha sido diseñado. Esta predicación poderosa para el ser humano. Gloria al Señor. Y como nos dice la palabra en Mateo 11 y 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Gloria al Señor. Así que nuestra labor es llevar el mensaje. Nuestra labor es predicar esta palabra poderosa. Decirle a la gente que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Que se preparen. Que conviertan su vida al Señor. Que dejen el pecado. Esa es tu labor y esa es mi labor. Gloria al Señor. Así que Satanás, este enojado, a él no le gusta que tú y yo como sus siervos llevemos esta poderosa palabra. Y él se va a inventar. Él va a enviar toda su artillería para pararnos. Gloria al Señor. Óyeme. El reino de los cielos sufre violencia. Y tú y yo en esta noche somos los valientes los que nos vamos a arrebatar. Aleluya. Así que Jesús declaró que el reino de Satanás no va a prevalecer en su avance del reino de Dios a través de la iglesia. Así que aunque vamos a tener obstáculos en el camino, la iglesia va a tener oposición en llevar esta poderosa palabra. Tú como siervos del Señor vas a tener obstáculos del camino. El Señor te ha prometido que va a estar contigo y te va a cuidar en el camino. Gloria al Señor. Así como él nos dice en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del ave no van a prevalecer contra ella. Gloria al Señor. Óyeme. El enemigo de Satanás ha cañonado todas sus almas en contra de la iglesia. Poniendo todo a oposición. Promiendo problemas, dificultades. Gloria al Señor. Óyeme, pero las puertas del ave no van a prevalecer, no van a ganar sobre ellas porque tú y yo tenemos promesas. Gloria al Señor. Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que estar disponibles para lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Gloria al Señor. Así que Jesús avanzó en el reino de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Él nos dio el ejemplo. Él que era el Hijo de Dios, Él avanzó en el poder del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que Jesús con frecuencia sanó y libertó a los oprimidos por los espíritus del endemoniado. Gloria al Señor. Pero lo hizo en el poder del Espíritu. Gloria al Señor. Y tú y yo, como la iglesia de Él, también vamos, tenemos que avanzar en ese mismo poder, en ese mismo poder espiritual, en el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de Jesús sobre los demonios significa que el reino de Dios triunfa sobre el reino de Satanás. Gloria al Señor. Cuando sucedió esto en mi familia, yo fui allá donde esta muchacha está encarcelada. Y le pedí un permiso a los oficiales de la cárcel que me dieran la oportunidad. Y me dijeron, Pastor Luis, por ahora no le podemos dar la oportunidad de hablar con ella, porque todavía estamos en ventilación a lo que es el juicio. Pero nosotros le vamos a avisar, porque usted ha dicho que quiere presentarle el plan de salvación a esta joven y se lo vamos a conceder. Óyeme, porque también es una vida que hay que salvar. Ella va a cumplir con las instituciones de la tierra, va a cumplir por lo que ha pasado, por lo que hizo. Pero es una labor nuestra, mía, como siervo del Señor. Llevarle, óyeme, el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación. No importa lo que ella haya hecho, yo tengo que llevarle allí esta palabra poderosa y decirle que Cristo la ama. Que si ella se arrepiente y reconoce verdaderamente al Señor Jesús como su salvador, ella va a recibir perdón del cielo. Gloria al Señor. Así que estaba ahí esperando que me llamen de allá los oficiales para yo hoy presentarle el plan de salvación. Porque también es una vida que hay que salvar. Gloria al Señor. En este texto que hemos leído aquí en Mateo 12, 28, gloria al Señor, Jesús hace una declaración que nos revela dos verdades importantes para ti y para mí como siervo del Señor. Primero Jesús reveló que la fuente de su poder es el Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Él era la fuente de su poder, Jesús era el Espíritu Santo de Dios. Y es también nuestra fuente de nuestro poder. No podemos movernos sin el Espíritu Santo. No podemos ministrar sin el Espíritu Santo. No podemos orar por los enfermos. No podemos orar por los demonios sin el poder del Espíritu Santo. Así que Él nos dejó el Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Esto es una enseñanza para nosotros como iglesia que tenemos que buscar esa llenura, tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos todavía que no han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, todavía estás a tiempo para decirle, Señor, yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad, yo quiero moverme en el poder del Espíritu. Yo quiero hablar en el poder del Espíritu, yo quiero que tú me uses en el poder del Espíritu, gloria al Señor. Ese verso nos dice que Jesús expuso a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Es la única manera, iglesia, gloria al Señor. También vemos en este texto que en la encarnación Jesús se hizo hombre y el Espíritu Santo vino sobre Él, sobre Jesús, hombre, y le dio poder para realizar este ministerio. Jesús cuando estuvo en la tierra tuvo que ministrar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo también tenemos que procurar ese poder del Espíritu Santo de Dios para movernos, gloria al Señor, que ese Espíritu Santo de Dios tenga sobre nosotros para así poder realizar nuestro ministerio, gloria al Señor. Y eso lo va a hacer, Señor. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Mira, cada detalle, aún Él mismo, Él lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Nos vemos como nos dice Hechos 10.38, como Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él se movió en el poder del Espíritu, Él andó con el poder del Espíritu. Todas las obras y milagros que realizó lo hizo por el poder del Espíritu. Todas las sanidades que realizó las hizo por el poder del Espíritu. Y tú y yo como iglesia también debemos procurar ese poder, esa unción sobre nosotros. Así que si Jesús hizo todo bajo la unción y el poder del Espíritu, nosotros que somos esa iglesia, su iglesia, también tenemos que procurar que todo lo que hagamos en la iglesia, afuera, llevando esta palabra poderosa, lo hagamos en el poder del Espíritu. Esta es una importante verdad, porque Jesús es el principal ejemplo de cómo debemos vivir mientras servimos a Dios. Él fue obediente al Padre en todo, gloria al Señor. Él que era el Hijo de Dios en todo momento, Él anduvo en obediencia al Padre. Su manera de servir a Dios fue una manera excelente. Jesús reveló que el reino de Dios avanza en el poder del Espíritu, gloria al Señor. Es imposible que el poder humano pueda prevalecer sobre el poder de Satanás. El ser humano no tiene facultad sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios para vencer las tramas del diablo. El ser humano no tiene autoridad en Él. Óyeme, para triunfar por sobre las acechanzas de Satanás, solamente es por el poder del Espíritu Santo de Dios que vamos a llevar adelante esta encomienda. Óyeme, que el Señor nos ha dado para la gloria y la honra de su nombre. Así, que como Jesús, nosotros también podemos avanzar en el reino de Dios en el poder del Espíritu. Mira, cuando vamos al libro de Hechos, ahí podemos ver esto. Dice, Y estando juntos le mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, creéis en mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de uno, no mucho, gloria al Señor. Así Jesús le hizo énfasis a sus discípulos que no se danzaran, que no fueran, si hasta estar seguros que habían venido sobre ellos el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. Iglesia, si queremos ver cosas grandes, maravillosas, si queremos ver cómo el reino del Señor va avanzando, es a nosotros que Él nos va a usar para la gloria y la honra de tu nombre. Jesús prometió a sus discípulos y nos promete a nosotros este mismo poder del Espíritu Santo, del cual Él dependió para avanzar en el reino de Dios. Ese mismo poder que Él le estaba hablando a los discípulos, ese mismo poder que Él le estaba hablando a aquella gente que estaba cerca de Él, era este mismo poder que viene a nosotros, gloria al Señor. Después de su resurrección, Jesús continuó enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios, gloria al Señor. Él fue muy enfático, gloria al Señor, de lo que Él quería que tú y yo hiciéramos en este mundo, gloria al Señor. Él ascendió, pero Él nos dejó una encomienda, nos dejó un mandato, gloria al Señor, de llevar esta poderosa palabra, este mensaje de salvación a las vidas que no le conocen. Como ellos van a creer, si tú y yo no vamos donde ellos, hay gente que todavía no ha escuchado esta poderosa palabra. Hay gente que todavía en esta hora no ha tenido la oportunidad de ver las grandes cosas que el Señor ha hecho, gloria al Señor. El otro tiene un amigo mío de Uganda, me mandó una foto, y en Uganda, yo tengo un amigo, que él ayuda a los niños de la calle, él está a cargo como de más de 100 niños, que los padres los tiran a la calle a los 7 y a los 8 años, porque no tienen dinero para darle comida, no tienen dinero para darle ropa, así que los tiran a la calle para que ellos se hagan nombre en la calle y se las busquen como puedan. Así que este muchacho, él fue sacado de la calle, él le cocina, mire, primero pone 75 platos de comida afuera de la casa, cuando van a buscar más comida, ya estos platos de comida han desaparecido porque estos niños vienen, hermanos, por un montón de gloria al Señor. Así que hay una grande necesidad aquí, y él me contaba que llegó un grupo de misioneros con él, y fueron a un matón allá en Uganda, y que cuando entraron al baño, ellos escucharon un llorado, un grito, como de un bebé, gloria al Señor. Y él dice que cuando él miró hacia el inodoro, en el inodoro había una bolsa plástica, y dentro de la bolsa plástica había algo que se estaba moviendo. Él no sabía si salir afuera o sacar la bolsa del inodoro y abrirla. Hermano, cuando se llegó a aquel inodoro, aquella bolsa plástica tenía algo que se estaba moviendo, estaba emitiendo unos quejidos. Hermano, y cuando él abrió esta bolsa plástica, allí había un bebé recién nacido, todavía con su placenta, con el cordón. Cordón, rica. Así que era el pensamiento, y cuando nosotros vimos esto, nos impactamos. Aquel bebé estaba sucio, aquel bebé que estaba a punto de morirse, porque el poco oxígeno que tenía ya lo estaba gastando en aquella bolsa. Bolsa, gloria al Señor, ellos dicen que lo sacaron, lo metieron en lo que había allí en el lavamanos con aquella agua fría, le echaron agua fría, lo limpiaron. Óyeme, lo arroparon, lo llevaron a la casa de este muchacho que le da comida. Allí ellos lloraron con este bebé recién nacido. Óyeme, allí ellos le dieron gracias al Señor, porque le dieron la oportunidad. Óyeme, salvar a este bebé quedó un poquito más en esa bolsa plástica y se hubiera asfixiado, gloria al Señor. Así que en las pocas palabras que él me dijo, Luis, mira la necesidad que hay aquí, necesitamos gente que nos ayude, aquí la cosa está mala, aquí es difícil predicar el evangelio, aquí mandan a los niños en la calle. Óyeme, aquí las familias pelean por apellidos, gloria al Señor. En Uganda, si usted es de un apellido, y el otro es de otra tribu, y el otro es de otra tribu, aunque todos son del mismo color, óyeme, no se pueden ver en la calle porque se matan, gloria al Señor. Miren en el mundo convulsionado que estamos viviendo, gloria al Señor. Ya el ser humano no sabe convivir unos a otros, le hace falta esta poderosa palabra del evangelio, hace falta la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, que es la que rompe barreras. Óyeme, que es la que rompe barreras de eñas, de colores, de idiomas, es el Espíritu Santo de Dios que nos une, y es a ti y a mí, que nos quiere llenar con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Oye, me dicen que lloraron, estos misioneros lloraron con él, y allí no hay servicios sociales que uno pueda llevar a este niño y se encarguen de ellos. ¿Saben quién tiene un niño? Ellos se quedaron con él. Allí lo tienen en su casa, óyeme, ya está creciendo, ya está tomando libras, porque Dios les permitió que estos misioneros los encontraran, y estamos bien de ese arriba moral para que cuando este niño crezca, crezca en la unción del poder del Espíritu Santo de Dios, que sea un predicador de la palabra, que sea lleno y ungido por el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús enfatizó que ellos avanzaran en el reino mediante el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo, iglesia, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que acorrer, pero vamos a avanzar, pero este avanzar de nosotros es con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que decirle a la gente que Cristo viene pronto, que el fin se acerca, que se preparen, que Cristo viene pronto a buscar un pueblo, y que tú y yo como iglesia queremos que ellos sean partícipes de esta bendición. La mamá de mi primo me decía, yo no entiendo por qué le sucedió esto. Si él era cristiano, ¿por qué le sucedió esto? Yo con las palabras que me dio el Espíritu Santo de Dios, la ministré, le di consuelo. Le dije, mira, aunque él ha muerto, pero para ti que te apartaste también. En esta hora yo te estoy presentando el plan de salvación, para que la muerte tampoco te coja por sorpresa. En esta hora acércate a Cristo, tú le serviste al Señor. En este día él quiere romper las cadenas. Mira, mira, sé que hay tristeza porque tu hijo murió, pero ahora tú tienes que cuidar por ti, tú tienes que cuidar por tu salvación, tú tienes que cuidar por tu vida en esta hora. Oye, mire, estamos ministrando casi todos los días que la puedo ver, le ministro. Voy a la casa, hermano, porque necesitan palabras del cielo. Pero aún en medio de su dolor, es urgente que le llevemos palabras de salvación. Muchas personas se le han acercado para darle apoyo y consuelo. Pero yo les dije, el único que verdaderamente te va a apoyar es el Dios del cielo. El único que solamente te va a comprender en este momento del dolor es el Espíritu Santo de Dios. Y él te está esperando nuevamente, regresa a él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Hermano, toda esta familia se mandó. Son seis primos, la esposa, la mamá de mis primos, la otra hermana, el otro hermano, los tíos. Pero esta ha sido la oportunidad que el Espíritu Santo de Dios me ha dado para ministrarle a la familia. Esta ha sido la puerta que el Espíritu de Dios me ha dado para introducirme en la familia. Esta ha sido la puerta que el Espíritu de Dios ha permitido usar para que yo les diga a ellos que Cristo viene pronto. Que la muerte no la sorprenda como David, como murió, como el joven que se llamaba David, un joven que adoraba y cantaba para el Señor, que tocaba instrumento para el Señor. Óyeme, pero un día se apartó. Aleluya. Jesús enfatizó, como te dije, que ellos avanzaran en el reino de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante que Jesús instruyó a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre hasta recibirla. No se muevan, gloria al Señor. Esperen, gloria al Señor. No se muevan sin la promesa. No se muevan sin la unción. No se muevan sin el poder, gloria al Señor. Él se los había dicho a ellos porque todavía no había descendido. Óyeme, pero para ti, para mí, en esta hora está disponible. No hay excusa para recibirlo. No hay excusa para estar lleno de esta unción. No hay excusa para estar lleno de este poder. No hay excusa para tener esta autoridad del cielo. Para predicar la palabra con unción. Para administrarla en el avance del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús explicó que recibirían el poder del Espíritu Santo al ser bautizado en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que Jesús fue muy enfático cuando dice ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Iglesia, en este último tiempo, que ya la iglesia está en una expectativa cuando el Señor la viene a buscar. Es un requisito indispensable para ti y para mí. Que le pidamos que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Que nos acompañe en todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad. En este último viaje que yo fui a ver la gloria al Señor. Nosotros lo invitaron para dar una campaña en esta iglesia que estaba al aniversario. Pero el pastor no nos había dicho nada y cuando llegamos, el pastor nos dijo, Luis, yo tengo ocho parejas en esta iglesia que aceptaron al Señor, vinieron de su vida pasada. Y ellos quieren a ver si tú los puedes casar, los del Señor. Así que están recién convertidos, viven, pero ellos quieren casar. Así que el pastor de la iglesia no nos necesitaba, el ministro, pero todavía no tiene los permisos necesarios para realizar el matrimonio. Así que yo les dije, pastor, vamos a ver lo que hacemos. Fuimos allá, lo que es aquí el Departamento de Estado allá en Mérida. Buscamos los permisos pertinentes. Nos dieron unos permisos por cuatro y cinco días. Y aquella gente que era una pareja era de México, una pareja era de El Salvador, una pareja era de Guatemala, otra pareja era de la República Dominicana. Oye, mi hermano, esa iglesia hay de las Naciones Unidas, gloria al Señor. Es una iglesia hispana y está llena de mucha gente de América Central. Oye, que han venido a una cultura diferente, vienen de un contexto diferente, vienen de unas tradiciones diferentes. Pero que ahora que han aceptado al Señor, se han encontrado con algo grande para ellos, gloria al Señor. Así que ellos nos dijeron, queremos casarnos, queremos formalizar nuestra vida con Dios. Oye, hermano, hicimos esta ceremonia, el Señor nos la permitió. Ahora me llamaron hace dos días que los hijos de ellos que no se han casado, aceptaron al Señor y quieren casarse también. Óyeme, porque cuando el reino de Dios está avanzando y cuando la gente que no conoce al Señor ven que su familia se convierte y ven que cambian de lenguaje, ven que cambian aún hasta de costumbre, ven que cambian aún de lo que están pensando. Oye, él dice, ¿cuál es lo que ha pasado en mi familia? Yo quiero, yo quiero lo que mi familia está haciendo. Oye, pero eso lo hizo el poder del Espíritu Santo del Dios. Porque estos hijos vieron cómo eran sus padres, cómo eran en una pasada manera. Pero cómo el Señor los ha transformado. Oye, mi hermano, una de las parejas que yo casé eran matones. Este matrimonio allá en México, óyeme, eran líderes de ganga en México y ellos iban por la calle engañando a la gente y aquellos que no podían engañar, los que se les ponían de frente, ellos casi me lo contaban. Ellos sacaban el revólver, les entraban a tiro, ellos cogían el machete y los picaban. Ellos no tenían, hermano, no les daban ninguna vergüenza, no tenían remordimiento porque vivían una vida sin Cristo. Pero me dice, Luis, cuando yo conocí al Señor, óyeme, me han venido instruyendo en esta iglesia, el Espíritu Santo me ha venido instruyendo. Así que las cosas que yo hacía, ya yo no las hago más, gloria al Señor. Oye, Luis, todos esos malos pensamientos de asesinato, de hacerle mal a la gente se fue. Cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos cambió, nos transformó y ahora somos nueva criatura, gloria al Señor. Oye, mi iglesia, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es un requisito para predicar esta poderosa palabra. En el día del Pentecostés, el Espíritu vino sobre ellos y todos fueron llenos de la presencia y el poder del Espíritu. Tal como Jesús había prometido, como leemos en Hechos 2, versos 1 a 4, gloria al Señor. Así que ellos no se quedaron así. No se iban a quedar así. Les hacía falta la experiencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en su vida. Les hacía falta la experiencia poderosa de ser bautizado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. El reto del libro de los Hechos muestra cómo la iglesia primitiva avanzaba en el reino de Dios y en el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. Es el Espíritu Santo el que le da vigor a la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que le da ánimo a la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que prepara a la iglesia para que llevemos esta poderosa palabra a uno de los que no conocen, a aquellos que están atados, a aquellos que tienen oprimido su mente, gloria al Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Es la promesa del Espíritu Santo, es para ti y para ti. Pedro declaró que la promesa del don del Espíritu Santo es para todos, gloria al Señor. Aquí no hay excepción de persona. Esto no es para los que tengan dinero. Esto no es para los que sean más altos. Esto no es para esto ni para los otros. Todo aquel que procure la llenura del Espíritu Santo y la pida al Señor, órganos, él se la va a conceder, gloria al Señor. Estamos todavía en guerra contra los poderes demoníacos. En una de las casas que me quedé, una pareja me pidió al pastor que me quedé, que nos quedáramos con él esa noche. Porque al otro día no quería hacer un plato de hotel, era para la gente de Honduras. Oye, mi hermano, un día comí de Honduras, un día comí de México, un día comí de Panamá, un día comí de Santo Domingo. Yo tenía una mezcla de comidas diferentes, pero eran sabrosas todas. Así que nos quedamos en esta casa. Oye, mi hermano, y esta experiencia que te voy a contar es una realidad. Cuando me acosté en ese hogar, en la cama de la casa de este hogar, del momento yo siento que me tocan la mano izquierda. Y yo pensaba que era tibia, pero yo estaba a mi lado derecho. Oye, mi hermano, y cuando yo abro mis ojos y miro para mi lado y pierdo, yo vi con mis ojos como una gota de agua se transformó en un niño transparente. Lo que era estaba frío, cuando me tocaba estaba frío, gloria al Señor. Era algo espeluznante, gloria al Señor. Yo volví, cerré mis ojos y no le di importancia, pero nuevamente me tocó. Y cuando se lo dijo a Nidia, lo vimos a ese personaje, que fue un personaje guiado, hermano, del infierno. Yo digo que la profundidad es más que del infierno. Hoy mi hermano me tocó mi mano izquierda y me miraba atentamente y no nos dejaba dormir. Cuando yo me levanto, ese personaje, el personificado de mi niño, era transparente. Él me entró en el otro lado de la puerta. Nuevamente nos acostamos y empezó a hablarnos de la puerta. Cuando abrimos la luz, en el cuarto en donde nosotros nos habíamos acostado, hermano, había muchas fotografías de un niño. Y eso a Nidia se me quedó en la mente. Ese personaje siguió molestando, nos pusimos en comunión, empezamos a reprender lo que era, el Señor lo sacó. Al otro día le preguntamos, ¿por qué tantas fotografías de la misma persona, de verdad, como un adolescente? Oye, mi hijo le trato lleno de la pared de la gente, de la pared de atrás, de la pared de detrás, por todos lados la misma fotografía. Y cuando yo le pregunto a la familia quién era, me dice, wow, ese es nuestro hijo cuando yo nací. Digo, promové tantas fotografías, y acuérdense, le estoy hablando de gente muy contento de América Central, recién convertido al Señor. Aunque poco convertido al Señor, ya tienen un pensamiento, tienen una cultura. Cuando ella me dice esto, dice, no, todas estas fotografías que tengo en mi cuarto lleno, es para recordarlo, yo quiero dejar todo. Cuando yo le dije, eso te está haciendo daño, y no te va a dejar avanzar en el Señor. Le conté la experiencia que habíamos tenido, y cuando yo le conté la experiencia, ella trató de debilarme, que era su hijo o no. Lo que se me presentó en el cuarto fue un demonio, gloria al Señor. Fue un ser del infierno, con eso quiero decirte que ya tu hijo murió. No te estoy diciendo que no vas a pensar en él, pero lo que estás haciendo es excesivo, te está dañando. Este cuarto que tú tienes como un holocausto para él, como si fuera algo, ¿qué palabra les puedo usar? Él excesivamente está ocupando el lugar que Dios quiere tener en la vida de ustedes como Padre, gloria al Señor. Oiganme con la palabra que el Espíritu Santo de Dios la ministramos, les explicamos, ella fue por la noche y solamente dejó una fotografía de su hijo. Oiganme, pasamos todos esos días bien, cuando nos íbamos a ir para la casa del pastor, ella nos dice, pastor, verdaderamente nosotros estábamos atados. Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque vino a mi casa un espiritista, yo estando en la iglesia, y me lo llena el cuarto de muchas fotografías de tu hijo, porque va a ser la manera, va a ser el método que tú vas a tener comunicación con él. Y ella, acabadita de venir al evangelio, oiganme, esta espiritista llegó a su casa, ya la estaba convenciendo, ya estaba pregando con su mente espiritual. Oiganme, pero qué gozo, qué alegría, que Jesús llegó a tiempo a esa casa, gloria al Señor. Le ministramos, le dieron un consejo por su palabra, oiganme, el Señor la ministró, le dejamos los textos bíblicos, le referimos el caso al pastor de ella, para que se enterara, oiganme, y ella no, cuando lo íbamos a ir, nos dice, Manuel Luis, yo no solo quería decir, pero yo tampoco podía dormir por la noche, porque ese personaje que ustedes vieron en su muerto, también me visitaba a mí, gloria al Señor. Oiganme, y después que ella arregló su vida con el Señor, quitó todas esas fotografías, dejó el culto que le tenía a este hijo muerto, el Señor empezó a hacer cosas grandes en ella, el Espíritu Santo la visitó, la libertó, gloria al Señor. Me llamó y me dijo, Manuel Luis, ahora estoy durmiendo, puedo acostarme, ya lo que entraba a mi cuarto no entra, eso lo hace el poder del Espíritu Santo, eso lo hace la unción del poder del Espíritu Santo, cuando las vidas reconocen que el más grande es Él, que aún de nuestros hijos muertos, que aún de nuestros familiares muertos, sobre encima de ellos está Él, y que la gloria y la honra, la única autoridad y toda honra es para Él, gloria al Señor. Hermanos, con este tipo de personas, esta gente que viene de este contexto de América Central, hay que trabajar mucho en las, se están convirtiendo en las iglesias, pero vienen con todas estas ideas, si ustedes supieran con todas las ideas que ellos tienen en su mente, y hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios, que a través de esta poderosa palabra, sean enseñados, sean educados a través de la palabra, y que el Espíritu Santo pueda venir sobre ellos, y educarlos de una manera poderosa. Muchas personas en el mundo de hoy están oprimidas y con ataduras de pecado, bajo el poder de Satanás, como le estaba pasando a esta persona. Óyeme, pero Jesús llegó a esa casa, ellos reconocieron que Dios es un grande y poderoso, le dieron la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, le dieron la oportunidad a la palabra, y el poder de Dios los libertó en el instante, gloria al Señor. La única esperanza para este mundo es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, y capacitada para avanzar contra el reino de Satanás, gloria al Señor. La única esperanza, hermano, para Puerto Rico es la iglesia. No son los políticos, no es el gobernador, no son los legisladores, no son los que están allí en el Capitolio, no son los secretarios de Estado, los jefes de agencias. La única esperanza para Puerto Rico es la iglesia, pero la iglesia se tiene que revestir con el poder del Espíritu Santo de Dios, dejando que Él nos capacite para avanzar contra el reino de Satanás, gloria al Señor. Óyeme, si la iglesia se dispone a ser capacitado a la evolución del Espíritu Santo, y le decimos, Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que Tú quieras, Él lo va a hacer. Hoy debemos creer en la promesa de Cristo y pedirle que nos llene del poder de su Espíritu para avanzar en el reino de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces podremos proclamar el Evangelio con poder y veremos el reino de Dios operar poderosamente. Pero tú y yo tenemos que movernos en el mover del Espíritu Santo de Dios. Para el mes que viene, me invitó una iglesia a predicarle por uno de mis primos, pero por el otro lado, de mi papá, no de mi mamá. Así que le dio mi número a este pastor. Y me entrevistó y me dijo, yo sé que yo soy pentecostal, pero nosotros somos una iglesia pasiva. Y yo le pregunté que él me quería decir con pasiva. Me dijo, yo sé que ustedes de los pentecostales predican enérgicamente, enfáticamente, hablen en lengua, pero una iglesia es una iglesia pasiva. Así que yo le dije, pastor, con todo el respeto que ustedes merecen, mi forma de predicar es como yo predico. Yo no sé si mi forma de predicar no va a incomodar, que yo vaya a su iglesia a predicar, y yo soy muy enfático predicando. Así que si desde ahora usted quiere echar para atrás la invitación, pues ya usted me dio las condiciones y me explicó cómo era esa iglesia y más o menos me explicó cómo se movía la iglesia, pues yo también quiero decirle para que usted tome una decisión y ahora me diga si no, yo no vuelvo. Porque no quiero que usted se sienta mal cuando yo esté predicando. Y en otras palabras, en lo que él me quise decir, que cuando yo fuera a aplicar, que él controlara el espíritu de Dios. Eso fue lo que yo entendí. Y yo le dije, a mí me gusta predicar la solución del espíritu, me gusta predicar con la autoridad del cielo, y no quiero que usted se incomode, ya que usted me ha hecho la advertencia. En su mano está. Dame permiso a mí, no, porque usted fue el que me llamó para refar esa iglesia. Y le tómese su tiempo, y usted me llama, si usted cree que yo puedo ir, usted me llama, si no me llama es que no quiere que yo vaya. Así que estoy esperando, si no me llama, es que no quiere que yo vaya. Y si me llama, pues usted quiere que yo vaya, pero el espíritu de Dios lo tocó. Oye, mi hermano, porque se los tuve que decir, porque me vino por una condición de que es una iglesia pasiva, él lo adornó, pero en otras palabras me dijo que no le diera ruenda suelta al espíritu santo de Dios. Pero yo también le tuve que explicar que yo siempre te contaba que si el espíritu santo viene donde mí, yo brinco, yo salto, yo adoro al Señor con energía, soy enfático, adoro al Señor, digo gloria a Dios y aleluya, y que no quiera que su iglesia y su congregación se sientan en contra. ¿Sabe usted que eso es una realidad que estamos viviendo en el mundo? Hay muchos lugares que dicen que tienen a Dios, hay muchos lugares que dicen donde sirven al Señor. Oye, pero cuando ven una manifestación gloriosa del espíritu santo, se sienten intimidados, yo no sé, se sienten como ofendidos, como que tienen miedo, gloria al Señor. Oye, tenemos que procurar iglesias, Cristo viene pronto, y tenemos que orar aún por estas iglesias, Cristo viene pronto a buscar una iglesia, óyeme lo que estoy orando, me invite o no me invite, que el Señor llene a esa iglesia, corrupción del espíritu santo, que empezando por el pastor, sea lleno y bautizado, por el poder del espíritu santo, óyeme de la cabeza, los pies, que vean este temor al espíritu santo de Dios, gloria al Señor. Así que estoy esperando, si yo en el teléfono, pues que el espíritu de Dios lo convenció, y si no, pues todavía tiene temor. Si buscamos ser llenos del poder del espíritu, obrará a través de nosotros, para libertar al cautivo, y avanzar en su reino, como lo hizo Jesucristo. Oye, mi iglesia, tenemos que tener fe, y comprometernos en el avance del reino. Si pedimos a Dios, Él nos va a llenar del poder de su espíritu, y nos va a capacitar, para avanzar en su reino, gloria al Señor. El espíritu de Dios está buscando una iglesia valiente, el espíritu de Dios está buscando una iglesia que no sea temerosa, el espíritu de Dios está buscando una iglesia que tenga conciencia, que hay almas que salvar, que hay gente que está necesitada, que hay gente que está oprimida, que hay gente que tiene necesidad, y somos tú y yo, el que el espíritu santo de Dios quiere usar. Óyeme, para que vida venga al Señor. Óyeme, pero tenemos que avanzar en el poder del espíritu. Tenemos que movernos en el poder del espíritu. Óyeme, con toda autoridad, con que nuestra palabra sea con denuedo. Óyeme, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el poder del espíritu santo de Dios. Iglesia, vamos a estar en pie, gloria al Señor. Iglesia, Cristo viene pronto. Los cánticos, hoy todo fue que Cristo viene pronto, y Cristo viene a buscar una iglesia en vida. Cristo viene a buscar una iglesia llena del poder del espíritu santo. Cristo viene a buscar una iglesia que ame al pecador. Cristo viene a buscar una iglesia. Óyeme, una iglesia que tenga compasión con aquellos que no le conoce. Él viene a buscar una iglesia que esté preparada para ese día grande y glorioso. Señor, hemos predicado tu palabra, esta poderosa palabra, y tú nos has enfatizado en esta noche el avance de tu reino, Señor, y la importancia del espíritu santo en todo lo que hagamos como tus siervos, que nos movamos en el poder de tu espíritu, que ministremos en el poder de tu espíritu, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre, y que como iglesia sepamos la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos de llevar esta poderosa palabra, este poderoso mensaje de salvación para las vidas que aún no te conocen, sean libertadas, sean llenas de tu unción, de tu poder y autoridad. Aleluya. En esta hora yo quiero hacer un llamado, gloria al Señor. Quieres tú en esta hora estar a todo con el espíritu santo de Dios. Quieres tú en esta hora decirle, Señor, tú vienes pronto, quítale de mí todo lo que pueda impedir, que cuando tú vengas yo me pueda quedar. Señor, que todo lo que yo haga, lo haga en el noveno del espíritu, Señor, que donde yo me mueva, lo haga en el noveno del espíritu santo de Dios. Señor, que cuando yo ministre, lo haga bajo la unción del espíritu santo de Dios. Señor, que mis decisiones sean bajo la unción del espíritu santo de Dios. Antes de terminar la iglesia y ministrar con los hermanos, y tengo que decirlo porque es mi pastor. En la iglesia donde fui, al terminar los días de venir para acá, el pastor de la iglesia, nos sentó. Si no hubiera sido por el vuelo, donde yo estaría, si no hubiera sido por el vuelo.